interpretación del pintor, el pintor ya le integró todos estos querubines, por ejemplo, no se sabe si el querubín del centro en la escultura, pues a lo mejor no tenía ese paño de la Verónica, a lo mejor solamente tenía sus manitas descubiertas, aquí este por ejemplo tiene algo en su mano que tampoco se sabe qué es, las velas encendidas nos hablan de la devoción, que nunca estuviera a oscuras, eso es muy importante porque el pintor nos nos pinta esta escena con las velas encendidas, nos integra estos querubines en un espacio muy, la obra es muy simétrica porque además la pared, el cortinaje rojo, que no, quizá tampoco la cortina estaba y él va integrando el pintor todos.